Un huracán es un fenómeno meteorológico extremo que se forma sobre aguas cálidas oceánicas en regiones tropicales y subtropicales. Se caracteriza por vientos violentos que giran en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte y en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Estos sistemas se desarrollan a partir de disturbios atmosféricos, como ondas tropicales o depresiones tropicales, que se organizan y fortalecen. La formación de un huracán implica varios elementos clave, como el agua cálida del océano que proporciona energía, la evaporación y condensación del agua que libera calor latente, la rotación de la Tierra que contribuye a la formación de una circulación ciclónica y la presión atmosférica baja que atrae aire circundante. Los huracanes se clasifican en categoría según la escala de huracanes de Saffir-Simpson, que va de categoría 1, menos severa, a categoría 5, más devastadora. Estos sistemas pueden provocar vientos destructivos, fuertes lluvias, marejadas ciclónicas y tornados asociados, lo que resulta en daños extensos a la infraestructura y en ocasiones pérdida de vidas.